Seguimos con más de Vive el Espectáculo, estamos en redes sociales activos, arroba Vive el Espectáculo, también arroba Telemicro HD, mi red personal, arroba Moisés Salceda, estamos siempre leyendo sus mensajes. Un abrazo a nuestra gente de New York, de New Jersey, de Boston y de toda Latinoamérica que sintonizan a través de Telemicro Internacional. Nos complace recibir a este coach psicólogo que viene con una actividad sumamente hermosa acá en República Dominicana y para que nos dé detalles recibimos a Juan Rojas, bienvenido, ¿qué tal? Hola Moisés, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Sí, tengo una gran actividad mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es la autoimagen, es un pilar para nuestra autoestima. Tiene que ver mucho con el me amo, me quiero, me respeto, pero más, sobre todo, también dirigírselo a los demás, aceptarse como uno es, tanto físicamente, dentro del marco positivo y sin hacerle daño a uno mismo ni a los demás. ¿Qué tan importante es esto de la autoimagen? Porque hay mucha gente que entiende que eso es más vanidad, por otro lado está también la autoestima y todo lo que conlleva esto de autovalorarse y también de saberse también comportar ante situaciones y adversidades. ¿Qué tan importante es esto de la autoimagen? Ejemplo, la autoimagen no solamente es indumentaria, no solamente es ropa. Según mi opinión, como profesional, tu imagen es tu sonrisa, según mi opinión. Cada vez que tú te sonríes, está proyectando una imagen, es una visa al mundo y tú lo haces natural, pero también nos podemos basar en cuanto a lo que es la aceptación, tanto física de una persona a la hora de vestir también. Hay algunas personas que quieren ser excéntrico o sobre todo también llamar de una atención. Eso hay que tener cuidado porque los extremos hacen daño. Autoimagen pertenece a los cuatro pilares de psicólogo muy reconocido, Walter Rizzo. Entonces son cuatro pilares, autoconcepto, autoimagen, autoafiliación y autoreforzamiento. Y yo me identifiqué con autoimagen porque real y efectivamente ahora mismo lo filtro, es una situación de que no queremos, yo también uso filtro. Mostrarnos como tan suave. Sí, no me amo, no me quiero, pero yo tuve una gran suerte de que mi madre me dijo que yo era el niño más bello del mundo y la belleza realmente es subjetiva. Exacto, exacto. Porque aquí en República Dominicana yo tengo la nariz bella, pero en Europa la tengo más bella. Exacto, exacto. Vamos a darle los detalles a nuestro público, lugar, costo, si tiene algún costo y hora de esta actividad. Sí, la actividad es mañana 30 de agosto a las 5 de la tarde y sobre todo es en la biblioteca Pedro Mil a las 5 de la tarde, como le dije. Y quiero invitarle a mi página web, que es una página web interactiva, psicólogosjuanrojas.com. Ahí van a tener 5... No me han dado un dato importante, ¿tiene algún costo? Sin costo alguno. Es gratis. No, gratis no. No. Sin costo alguno. Sin costo alguno, ok. Sin costo alguno. Ahí está, para que todos puedan asistir a este importante conversatorio. Yo vivo en San Sebastián, País Vasco. Y desde allá los veo a ustedes y tú principalmente tienes una perspectiva muy grande en tu futuro. No te rindas. Gracias, gracias. Lo valoro mucho. Gracias por acompañarnos, Juan. Te deseamos suerte en esta actividad. Yo sé que se va a llenar porque el público de Vive el Espectáculo es un público muy especial que apoya los eventos como estos. Gracias por acompañarnos y continuamos con muchísimo más del contenido de Vive el Espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!